Abrazarse al pasado y al llanto y a los dolores está haciendo crecer una higuera que te quiere ahogar. Vivir para Dios, seguir siendo fiel a Dios a pesar de los procesos te va a traer una gran recompensa. Esos procesos traen revelación de quién es tu Dios. Cuando estabas bajo la higuera el secreto de Natanael miren la historia de Natanael cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba dijo de él he aquí un verdadero israelita en quien hoy engaño y le dijo Natanael ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi y eso generó algo muy fuerte en él respondió Natanael y le dijo Rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel respondió Jesús y le dijo porque te dije que te vi debajo de la higuera crees cosas mayores que estas verás y le dijo de cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el hijo del hombre. Seguramente hubo un diálogo que no lo pusieron en la Biblia y que yo lo llamo el secreto de Natanael ¿qué estaba haciendo Natanael debajo de la higuera cuando Dios lo vio? no sé exactamente qué pasó pero era un momento en que él necesitaba que Dios lo oiga que Dios lo vea él necesitaba que Dios lo vea él le habrá dicho a Dios Dios yo no sé si me estás viendo me estás oyendo y Dios cuando se le presenta a la persona de Cristo le dice cuando estabas debajo de la higuera te vi y eso desató algo tremendo con él leyendo y profundizando la Biblia descubrí que la higuera representa nuestros procesos nuestros momentos en que sentimos que necesitamos a Dios aunque muchas veces en esos momentos no lo vemos que sería un proceso es una situación desagradable que como cristiano te puede destruir o te puede hacer más fuerte y bendecido una enfermedad un conflicto familiar una decepción es un momento en que te sentís solo sentí que estás solo que no hay nadie que te ayude o que pueda ayudarte a veces hay mucha gente que quiere ayudarte pero te das cuenta que no pueden hacerlo no sentís a alguien que te dirija que te aconseje que vas a hacer un momento en que estás pasando eso y es en ese momento en el que muchas veces uno siente que Dios no lo no lo mira no lo oye no lo ve y el tema es que podemos hacer en esos procesos ¿cuál es el plan de Dios? a veces fue una decepción una desilusión una frustración a veces es un dolor en el alma que te aplasta te asfixia te agobia te doblega a veces es una injusticia que no sabes cómo manejar te perjudicó te robó te quitó cosas y vos decís Dios ¿qué hago? ¿sabe lo que tenemos que hacer? aprender a sacar fruto bendecido de esa situación los necios se enojan y hacen lo que le dice su instinto y generalmente pierden más de lo que perdieron pero los que tienen sabiduría de Dios toman esos problemas pastor ¿me está predicando porque voy a tener problemas? no, todos tenemos problemas le aseguro que usted los tuvo Jesús dijo en el mundo tendrán aflicción pero confíen yo he vencido al mundo bueno, cuando vienen esas aflicciones es que a veces si actuamos en la carne en lo natural en el instinto a veces dañamos destruimos y perdemos más de lo que podríamos haber perdido y sin embargo si somos sabios y nos esforzamos en sacar fruto de esa situación difícil entonces de esa higuera vamos a sacar fruto dulce y abundante si no lo hacemos si no buscamos sacar fruto esa higuera ese proceso que es para bendecirte te puede destruir ¿cómo que el proceso es para bendecirme? ¿cómo que un proceso de estos puede puede destruirme o puede hacerme fuerte? usted tiene que saber una ley espiritual que para los hijos de Dios todas las cosas incluyendo las tormentas los problemas los conflictos y las agresiones y las injusticias y lo que sea todas las cosas ayudan para bien todas están trabajando a tu favor entonces lo que parece que viene en contra te impulsa yo no sé cómo Dios lo hace pero Dios lo hace ahora cuando uno aprende a sacar fruto les aseguro que es un fruto que se disfruta después realmente te va a complacer te va a satisfacer el fruto que viene una vez cuenta en el libro de jueces 9 una historia que está contada allí y habla de que los árboles querían elegir un rey y le pidieron al olivo que sea rey el rey el olivo se excusó y no lo hizo y le ofrecieron la higuera también que sea reina y en jueces 9 11 dice y respondió la higuera voy a dejar mi dulzura y mi buen fruto voy a dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande entre los árboles saben más allá de lo interesante de esa expresión o de esa historia que está contada allí a veces cuando nosotros dejamos que el proceso no dé frutos y siga pegado en nosotros empieza a reinar sobre nosotros y ya no me maneja lo que Dios dice o lo que creí de Dios o la bendición que el cielo me dio sino que siento que ahora la higuera me está aplastando me está asfixiando algo me está sucediendo si la higuera deja de dar frutos si tu proceso no está dando un fruto positivo por la fe entonces va a reinar sobre vos y va a ahogar tu propósito y va a ver su llamado ¿saben qué? estudiando sobre la higuera para poder compartirles la palabra me impactó una noticia y es que además de las higueras que usted conoce que están dando tan lindo fruto y tan bien fruto hay una higuera horrible que se llama le llaman la higuera estranguladora y dije Dios eso es lo que no quiero mire la noticia dice una higuera estranguladora la extraña especie vegetal que crece alrededor de otros árboles hasta asfixiarlos cuando tu proceso no dio fruto se convierte en ese monstruo es una higuera yo conozco cristianos que por un mal saludo de un líder que por una injusticia de otro cristiano que por el mal testimonio de alguien que lo lastimó o por una frustración comercial o sentimental les pesó tanto que lo dejó trabajar trabajar hasta que se le volvió algo enorme que no da fruto sino que te estrangula y te asfixia así que tenemos que aprender a ser sabios para que la higuera dé fruto cuando la higuera da fruto entonces usted disfruta del fruto y usted sigue siendo quien manda y Dios sigue mandando en usted que alguien me diga un amén aleluya que fuerte que feo mire a veces los procesos son fuertes hay una higuera la higuera de la condenación saben a veces situaciones producen un proceso en nosotros pero hay veces que son los ataques del diablo los que generan una lucha interna y que nos quita la paz cuando estamos siendo atacados no solamente con tentaciones no solamente con enfermedades o sea serpientes escorpiones dice la palabra sino que a veces el diablo nos ataca según su nombre ese llamado el acusador de los hermanos y entonces te está atormentando y no puedes levantar la mirada porque te hace acordar de tu pasado de tu repasado te hace acordar de tus de tus imperfecciones y te dice no puedes ser alguien que adora a Dios y que quiere hablar de Dios y que quiere enseñar a Dios y tenés esas imperfecciones en tu vida saben pero la palabra dice que él se acuerda de que somos polvo la palabra dice que el tesoro perfecto de Dios está en vasos imperfectos de barro para que la gloria sea de él y no de nosotros pero el tema es que tenemos que aprender a lidiar por ejemplo en ese caso aprender a ponernos a cuenta y a seguir santificándonos en nuestra vida y no a cubrir con fingimiento y con religiosidad eso le pasó a Adán si usted ve en Génesis dice que cuando pecaron y comieron del fruto del conocimiento del árbol del conocimiento del bien y del mal le fueron abiertos sus ojos y ellos perdieron la inocencia entonces dice entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos recién se dieron cuenta como los bebés vos está entre la gente y vos lo tenés cambiándolo ahí y no le molesta porque es inocente dice entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales se querían esconder de Dios les daba vergüenza y se cosieron hojas de higuera la condenación sobre ellos estaba generando que ellos quieran buscar su propia protección y eso es lo que el hombre hace inventando religiosas religiones y actitudes religiosas para poder cubrir su imperfección su maldado hasta su pecado y el Señor dice que tenemos que hacerlo de otra manera encontrarnos con Él ser honestos con Él y ser perdonados por Él para que Él haga una limpieza genuina de nosotros y entonces la santidad que hay sobre nosotros sea en una relación honesta con el cielo y eso nos va transformando pero en este caso eso fue un error ahora en la vida cristiana uno vive y disfruta frutos 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 la Biblia dice los puse para que lleven mucho fruto la palabra dice que tenemos que aprender a dar frutos ahora hay tipos de frutos cristianos uno es el fruto que viene del mover de Dios en nosotros cuando Dios se mueve en nosotros de ese fruto de presencia de Dios que viene de Dios que el autor de esos frutos es Dios vienen dos cosas una que nosotros somos transformados por eso dice que cuando uno tiene el fruto del espíritu está lleno de amor gozo paz benignidad bondad fe templanza mansedumbre paciencia todo eso hay en usted que le parece si a ver yo lo miro en el espejo a usted y digo ese hombre tiene amor gozo paz bondad benignidad fe templanza paciencia ah Dios nos está transformando está en proceso Señor cambiame y hacerme como vos cosa difícil has pedido diría uno pero el espíritu santo lo hace sobre nosotros ese es uno de los frutos el fruto del espíritu santo pero también tenemos el fruto del servicio a Dios el Señor dice que tenemos que llevar fruto cuando tenemos que cumplir la gran comisión que Dios desató sobre todos los que creen les dijo vayan y hagan discípulos y cuando vayamos a la presencia del Señor ahí no habla de nuestro corazón sino del fruto de nuestras manos dice no iremos con las manos vacías sino que el trabajo de cada uno será expuesto y aquel que edificó para Dios oro, plata piedras preciosas va a tener premio y recompensa pero el que edificó hoja seca madera y pasto de caballos esos cuando vayan pasan por el fuego y se les va a perder lo que hacen o sea que Dios quiere ver fruto no solo de cambio en nosotros sino fruto de nuestras vidas amén o no ese es uno de los frutos los produce Dios pero hay otro fruto que se produce en mi corazón y depende de mí y que Dios quiere ver ese fruto también ese es el dulce fruto de nuestras higueras el dulce fruto de nuestros procesos por eso cada vez que Dios habla de la del pueblo de Israel o del pueblo de Dios siempre habla de la de la vid y de la higuera de la parra y de la higuera de la vid y de la higuera y Judá e Israel vivirán seguros cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera van a vivir seguros y afirmados bajo el fruto de la vid que es el que viene de Dios y bajo el fruto de la higuera que fue como aprendí a manejar mis conflictos que alguien diga aleluya pero como es eso dar fruto cuando la cosa es para destruirme da fruto Jesús es un experimentado y nosotros somos parte de él ahora la Biblia dice cuando en Isaías 53 habla del Mesías y lo que iba a pasar y lo que iba a sufrir y lo que le iban a hacer y dice pero el Mesías verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho la aflicción de Cristo generó fruto no solo fruto de salvación sino también generó fruto de transformación y de perfeccionamiento en el que ya era perfecto porque dice por lo que padeció aprendió obediencia quiere decir que nosotros aprendemos cuando estamos pasando un momento complicado es bueno que conozcamos como es ese fruto dulce precioso de la higuera segundo de Corintios dice que produce porque esta leve tribulación momentánea produce hay producción de Dios ahí produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria sabe cada vez que tiene un problema o que tiene una lucha es un escalón para estar más cerca de la shekinah de Dios y de la presencia y del peso del cabot de Dios cuando usted siente que Dios está en forma densa usted siente que la realidad de Dios lo está abrazando eso no se llega por otro camino que no sea afirmar nuestro carácter ir subiendo en los conflictos que tuvimos y no le estoy augurando más conflictos al contrario el diablo va a intentar pero no le va a poder meter muchos problemas usted va a tener una sabiduría cada vez más sólida pero y todos los conflictos que pasaste y lo que estás pasando ahora convertilos en fruto poderoso de bendición porque vas a experimentar lo que Dios tiene para darte aleluya mire cuáles son los frutos de los procesos de Dios cuando alguien aprendió a sacarle fruto a su higuera a su problema lo que pasa es que puse el negocio y me fue mal que fruto puedo sacar de eso estaba de novio y me echó a la calle no porque vivían juntos sino me echó de las de su vida que fruto puede dar eso pase un dengue que casi me mata que fruto puede dejar eso cuando alguien aprende a producir fruto de sus higueras de sus momentos complicados empieza a tener una un carácter lleno de seguridad y templanza los que no viven ese tipo de luchas viven temerosos son asustadizos pero el que pasó las mineras yo le llamo el cascoteado el que fue cascoteado aprende a no tenerle miedo al cascote cuánto me van entendiendo aleluya otro fruto que se produce es valentía y osadía cuando usted pasó muchas y vio como Dios lo sacó de ahí y como usted terminó más alto de lo que estaba entonces usted se le anima todo lo que Dios le diga que tenga que hacer otro fruto es un corazón limpio de argumentos el que no fue limpiado por el fuego de la prueba todavía tiene cosas contra la madre o contra el esposo que no sé que le dijo una vez y entonces un montón de cosas que no tienen peso las estamos cargando en nosotros y nos está se nos está alimentando la higuera para convertirla en la higuera estranguladora pero saben cuando nosotros dejamos que eso dé fruto entonces olvidando ciertamente lo que queda atrás me extiendo a lo que está adelante quiero alcanzar las bendiciones del cielo y dice despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y entonces usted se siente libre que se está sacando de encima todos esos argumentos que sí que no que célula no porque una vez un hermano me habló mal y no tampoco voy a ser líder porque una vez quise ser líder y uno se rió de mí y te despojese de todo eso y plántese en firmeza en seguridad siéntase con la osadía de Dios y enfrente lo que sea cuando usted vivió y venció en las luchas usted va a tener un carácter sólido una seguridad especial y su corazón va a estar limpio vencer en esas luchas también te va a proveer un corazón humilde te digo una cosa hasta el más orgulloso cuando la está pasando mal se baja del caballo señor porque no me sanaste y ahí sigue y sigue señor saname después un tiempo señor lo que quieras pedime pero saname te bajaste del caballo y ese corazón queda sólido y fuerte porque usted aprendió a sacar fruto de su momento difícil otra cosa tiene que ver con tu carácter los que vencieron esas batallas tienen un carácter emocional sereno firme y seguro no explotan pero tampoco son débiles ni flojos no son pusilánimas sino que simplemente sereno firme y seguro los que vencieron esas batallas no pierden la paz de Dios tiene una fe amplificada nueva renovada sin ninguna condición le crea Dios y listo tu fe se renueva y estás listo para ser lleno de la gloria del cielo y por supuesto como dice Corintios por causa de lo que tuviste uno de los grandes frutos es que viene sobre vos un mayor peso de gloria no dejes que tu higuera te ahogue no dejes que los recuerdos y los argumentos de tu higuera la hagan crecer hasta convertirla en una higuera estranguladora ¿sabes? cuando vos gobernás sobre la higuera y obtenes fruto dice van a reposar bajo sus higueras y bajo sus viñedos está diciendo vas a tener paz la situación no será una amenaza de eso no quiero hablar la situación será la certeza de que Dios hizo algo escuche cuando usted se deja atrapar por su higuera sus heridas siguen sangrando y esas son peligrosas para infectarse y te debilitan y no te dejan tener fuerzas pero cuando tu higuera cuando tu herida fue sanada y venciste obtuviste fruto cuando empezaste a decir Señor ya sé que vos sos el Dios que te saca de los problemas y en quien puedo confiar y diste fruto de eso y decir yo tengo experiencia de que aunque la esté pasando mal en la peor tormenta yo lo vi al Señor como se para y calma la tormenta y estás teniendo esa certeza entonces todo cambia adentro tuyo todo cambia todo cambia ¿cómo hacemos para obtener fruto de una situación amarga? ¿saben? yo todo el año disfrutaba las higueras que tenía en mi casa y mi abuela vivía pegado teníamos un tejido con un huequito así con dos postes que yo pasaba iba y venía teníamos comunicación en las dos casas y mi abuela si tenía unas cuantas higueras y era mi lugar de juego de trepada lo que sea pero yo esperaba el fruto yo quería ver ese fruto y pasó que cuando empezaba a salir es un frutito chiquitito que después crece un poquito crece un poco por ahí y siendo chico dije wow ya empezaron los higos y arranqué uno me costó tironearlo y arrancarlo y le quise clavar el diente parecía una piedra cuando empieza a crecer se empieza a poner más blando pero no quiere decir que esté maduro entonces me pasó también de experimentar y decir ahora está blandito me lo voy a comer y lo arranqué y lo mordí y le pude arrancar un bocado porque ya está blandito pero amargo porque no era el tiempo todavía y después cuando empieza a madurar cambia su tono y el verde ponía a cambiar un tono más oscuro más oscuro hasta tener un color violeta muy oscuro casi negro como se pone una violeta fuerte y cuando está así usted agarra ese lo cortaron para la foto así no se come usted agarra un higo entero le corta la puntita de arriba y cuando pela es una cáscara finita parece una pielcita lo saca y queda como una bolsita blanca blandita usted lo muerde y ahí encuentra el rojo de adentro que es una de las frutas más dulces que he comido es tan dulce que cuando madura y está en su en su frutera y en la mesa usted puso varios higos y si no los comió enseguida por la partecita de arriba empieza a soltar gotitas de miel yo a veces miraba y cuando veía que tenía gotitas de miel que bajaban por la cascarita digo este está el más dulce de todos y realmente era así saben con los procesos es igual cuando usted está pasando el problema y el Espíritu Santo te dice tranquilo esto va a dar fruto de bendición y a usted todavía le duele que lo hayan echado del trabajo a usted le duele que le hayan hecho esa injusticia y que le hayan hecho una un perjuicio en algo que estabas logrando consiguiendo o estás muy enfermo y decís Dios me duele todo no puedo ni abrir los ojos y estoy acá ¿de qué me sirve? claro eso es cuando estás queriendo comer el fruto antes de tiempo y lo mordes y es duro como una piedra y decís no esta amargura nunca la voy a disfrutar como algo bueno tranquilo ya va a llegar el momento siempre cuando estás pasando un problema no intentes sacar fruto en el momento porque es duro te va a romper los dientes y seguís insistiendo después cuando pasó un tiempo y ya te duele menos y ya pasó decís bueno yo voy a sacar victoria y pensás en lo que te pasó y le pegás un mordisco todavía al higo verde y es amargo decís bueno lo pude morder pero todavía esto me molesta me hunde me amarga pero si usted sigue siendo sabio y sigue cuidando su higuera para que siga desarrollando un día usted va a encontrar que ya no tiene cáscaro eso una pielcita finita y va a sentir la dulzura plena de la experiencia de haber visto la fidelidad de Dios va a sentir la dulzura plena de saber que nada ni lo peor puede contra nuestro Dios vas a sentir el sabor que se tiene de decir yo ya sé quien es mi Dios rugí ladrá diablo todo lo que quiera tirar rayos y centellas tormentas yo ya sé quien es mi Dios y saboreas y decís que bien que se siente no tener miedo que bien que se siente saber que Dios me sostiene que bien que se siente saber que Dios está conmigo y que Él es fiel dice atento dice proverbios 27 quien cuida la higuera comerá su fruto y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra que es cuidar la higuera es seguir las directivas de Dios las directivas de su palabra perdonar olvidar todo lo que queda atrás como dice la palabra me extiendo lo que está adelante olvidando ciertamente lo que queda atrás me extiendo a lo que tengo adelante abrazarse al pasado y al llanto y a los dolores está haciendo crecer una higuera que te quiere ahogar confiar y esperar en la justicia de Dios sabiendo que cuando estás orando por el que te hizo daño ascuas de fuego estás juntando sobre su cabeza que aprendas a no asustarte cuando algo pasa a no alarmarte a no decir wow y ahora se perdió todo estamos muertos tranquilo dígale Señor sigo confiando y te hundiste peor y sigo confiando y te quedó el cuello afuera y sigo confiando y te tapó todo y sacas el dedo y sigo confiando y el Señor dice oyó mi clamor y se acercó a mí extendió su mano y me sacó del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos puso mis pies en lugar espacioso porque Dios es así no te alarmes Él nunca llega tarde no te alarmes no te asustes cuidar la higuera es seguir los consejos de la palabra busca primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas te serán añadidas Señor tengo esa deuda me van a rematar todo no sé qué voy a hacer voy a hablar con un tío un banco a ver que me empreste me tengo que devolver 16 veces más que lo que me prestan pero me va a servir por lo menos para que no, no busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura otra de las de los consejos para salir adelante este es difícil pero lo podemos hacer está siempre gozosos Señor esto está feo pero igual me alegra en Dios le digo que Dios me entrenó muchas veces y el entrenamiento que Dios me dio me dio mucha bronca primero y después descubrí que eso era precioso que era especial estar en un momento complicado Dios te dijo gozate gozate gracias Señor por esto no gozate y empezás a doblegarte y a darle gracias al Señor por algo decir Señor gracias pero Señor se me pinchó el auto acá estoy a 20 cuadras del lugar más próximo y el sol parte al medio hace 200 grados gracias ¿por qué? y se me dijo sea agradecido y me voy caminando bajo el sol transpirando masticando con Dios Señor gracias yo te bendigo y quiero estar siempre gozoso y no pasa nada y el Señor dice gracias porque tenés vida porque respiraste porque abriste tus ojos esta mañana gracias porque estás entero gracias Señor porque y empiezo a ver todas las cosas y empiezo a ver como Dios me da y pienso en los que me aman en mis seres queridos y pienso en el sol que brille yo puedo respirar y caminar y puedo pensar en mis sueños que quiero alcanzar y que Dios me está ayudando a hacerlo y cuando me doy cuenta algo cambió dentro mío estás siempre gozosos cuida tu higuera cuida tu higuera no deje que la amargura no deje que la melancolía de pensar en aquellos tiempos haga crecer al proceso para que te ahogue y te asfixie quiero contarte que cuando aprendes a cuidar tu higuera y vienen los frutos y disfrutas de los frutos en su tiempo perfecto quiero darte una noticia es porque están comenzando los mejores momentos de tu vida cuando empezaste a disfrutar los frutos vienen tus mejores momentos mira lo que dicen cantar de los cantares porque aquí ha pasado el invierno se ha mudado se han mostrado las flores en la tierra el tiempo el tiempo el tiempo de la canción eso es la alegría el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola la higuera ha echado sus hijos cuando la higuera echa sus hijos es el tiempo de la nueva canción cuando la higuera te está dando fruto y vos decís señor pasé un montón de cosas pero agradezco a Dios que las haya pasado porque me entregó esto, esto y esto y Dios dice perfecto el mejor momento de tu vida está llegando ahora el invierno se fue y viene el tiempo de disfrutar alguien diga un amén si lo está creyendo aleluya la Biblia habla del pueblo de Dios que aprende a disfrutar de los frutos no solo de los frutos que Dios da de transformación ya era un delincuente y no lo soy de tengo he ganado a mi familia para Cristo no solo ese fruto sino el fruto de mis procesos también mi vid y mi higuera y dice y el Señor juzgará entre muchos pueblos y van a cambiar sus espadas por asadas y sus lanzas por hoces etc, etc escucha y se sentará cada uno debajo de su vid y de su higuera y no habrá quien los amedrente la seguridad y la paz que te da cuando diste fruto para Dios no solo en lo que Dios te llama en la vid sino también fruto en tu carácter por los procesos que viviste estarás en paz debajo de tu higuera y nada te va a asustar no vas a perder esa paz por nada no vas a perder esa paz por nada yo declaro en el nombre de Jesús que la paz del cielo viene sobre cada uno de ustedes diciendo Señor he pasado muchas cosas he recibido muchos cascotes y he aprendido que sos fiel en serio que tu palabra es verdad y que nunca me has dejado si alguien lo cree dígale un amén al Señor con esto aleluya a los que están en su casa reciban cada una de estas cosas que se está soltando aleluya Dios le habla en Zacarías 13 hay una historia muy interesante y le dice escuchenme oh Jesúa sumo sacerdote y ustedes los demás sacerdotes está hablando con personas humanas ustedes son símbolos como que símbolos si en el nuevo testamento va a haber una realidad ustedes son símbolos de lo que viene ¿cuántos entienden? ustedes son símbolos de lo que está por venir pronto traeré a mi siervo ellos son símbolos de Jesús llamado el retoño que es Jesucristo miren ahora la joya que he puesto delante de Jesús una sola piedra con siete facetas y grabar una inscripción en ella y ese día en un solo día quitaré los pecados de esta tierra está anunciando el Mesías que venía como cordero y que se llevaba el pecado del mundo en ese día o sea ahora en el tiempo de la gracia cada uno invitará a su vecino a sentarse en paz bajo sus propias vides y sus propias higueras ya no vas a disfrutar solo de la sombra de una higuera fructífera y de una vid fructífera sino que vas a invitar a tu vecino ¿sabes por qué? porque las cosas que te pasaron y que te solidificaron y te hicieron fuerte van a servir para ayudar a otras personas mientras estabas herido tu herida sangraba y lo único que producía era lástima o personas que no aman a Dios y vienen así como Lázaro el el que estaba a la puerta del rico y dice que tenía llagas y los perros venían lamían sus llagas ¿sabes qué? así le pasa al que tiene heridas abiertas pero aquel que cuidó su higuera y dejó que dé fruto no hay más heridas se convierten en marcas cicatrices que no duelen vos la miras y decís aquí hubo una herida aquí hubo una herida aquí hubo una herida pero ahora está la marca pero no me duele no me afecta no me demora cuando Jesús se le apareció a los discípulos no estaba Tomás con ellos y Tomás dijo no voy a creer si yo no veo ustedes me están diciendo me están mintiendo él no resucitó siguiente reunión de los discípulos si estaba Tomás y aparece Jesús le dice Tomás vení para acá así que no vas a creer aquí están las perforaciones pone tu dedo ahí en el agujero de la mano no señor te va a doler ya no es de oler no son heridas son marcas y él tocó ahí y después corrió su túnica y le dice mete tu mano acá donde me pusieron la lanza y él cae postrado y dice señor tú eres Dios mi señor y mi Dios y saben ahí donde Dios le dijo porque viste creíste bienaventurados los que no vieron ni creyeron sabes que pasó ahí las heridas no hubieran hecho nada por él él vio las heridas cuando estaba en la cruz Tomás lo vio sangrar pero no produjo nada en él pero cuando pasó el proceso y quedaron solo marcas de las marcas sale unción y revelación yo vi muchas personas que vivieron cosas muy feas en la economía le hicieron trampa con su negocio con una sociedad lo dejaron en la calle tuvo que empezar de cero a pesar de que había ahorrado mucho para ese negocio y empieza a remarla de nuevo y entonces la fe lo sostiene hasta que avanza crece se desarrolla y tiene mucho más de lo que tenía y lo ve a su ex socio mendigando por ahí porque todo se le arruinó y entonces esa gente le puede hablar al que le hicieron eso y decirle yo tengo una marca que me quedó ya no me duele pero si me quedó la experiencia y la unción para cambiar esas cosas yo conocí gente que fue abusada de muy niño y que vivieron un infierno en su niñez y que después cuando grandes tienen un ministerio de ayuda a los que fueron abusados esa gente invita a los demás a venir a su higuera y a saber que con los frutos que tiene ahí ella le puede ayudar a cambiar las higueras de los otros para darle fruto también uno cuando pasa una situación y saca buen fruto de esa situación no es solo bueno para vos sino para muchos de los que te rodean que van a ser ayudados por lo que Dios te dio vas a servir a Dios con esto cuando me dicen amén a esto aleluya que significa todo esto que te dije que vivir para Dios seguir siendo fiel a Dios a pesar de los procesos te va a traer una gran recompensa y si servís a Dios en medio del conflicto con más razón todavía la Biblia cuenta en Ajeo que el día que echaron los cimientos del templo Dios les habló así y les dijo en la versión lenguaje actual ustedes han puesto los cimientos de mi templo están sirviendo al Señor aunque sea poquito presten mucha atención porque a partir de hoy todo será diferente gente que estaba en medio del proceso a pesar del proceso servía a Dios empezaba la obra en Dios Dios le dijo quiero avisarles que por haber echado los cimientos por haber puesto manos a la obra yo creo que Dios está llamando unos cuantos a servir a Dios que le estaban poniendo como pretexto su higuera hay muchos que le digan Dios no te voy a servir estoy muy amargado por lo que me pasó estoy muy triste por lo que me sucedió y Dios te está diciendo por servirme y poner manos a la obra aún en medio de tu conflicto dice porque ustedes todavía no tienen trigo en sus graneros no hay uvas en sus viñas no hay frutos en sus higueras pero a partir de hoy voy a bendecirlos a partir de hoy voy a bendecirlos y yo desato proféticamente esta palabra para cada uno que decida seguir al Señor y caminar con Dios pase lo que pase a partir de hoy voy a bendecirte olvídate de la higuera tranquilo a partir de hoy voy a bendecirte aleluya Señor y entonces que hago con mi higuera que no da fruto una higuera que no da fruto se está haciendo grandota para hundirte no la sostengas no la dejes que no se quede ahí en Lucas 13 cuento una historia Jesús tuvo hambre y cuando vio cerca del camino una higuera se fue dijo voy a comerme unos higos y cuando llegó no había higos y entonces maldijo a la higuera y la higuera se secó quiero avisarte una cosa si hay una situación que pasaste que no te dio buen fruto no te dio paz no la sanaste te sigue lastimando ordenale que se seque en el nombre de Jesucristo para que no crezca y te asfixie en el nombre de Jesucristo aleluya tenes que hacer algo con la higuera yo tengo unas cuantas de cosas que me pasaron y todavía no saque mucho fruto dele una oportunidad a su higuera dele una oportunidad trabájela escuche la historia que contó Jesús dijo también esta parábola Jesús tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella y no lo halló y dijo al viñador he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo halló cortala para que va a inutilizar también la tierra el entonces respondiendo le dijo señor déjala un año más déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y le ponga abono y si diere fruto bien y si no la cortarás después yo le propongo que si usted tiene cosas que le pasó que todavía le dan amargura denle una oportunidad de dar fruto a eso y empiece a abonarlo échele abono de perdón échele abono de fe confía en Dios aprenda a despegarse del pasado deje que Dios le guíe para echarle abono a esa higuera que pasaste alguna vez y quiero decirte que cuando te des cuenta vas a ver primero unos higuitos durísimos así y después vas a ver que se empiezan a ablandar y un día vas a decir señor tengo paz ese era un problema para mí pero me ayudó a ver tu grandeza eso casi me hunde pero ahora estoy varios escalones más arriba en mi fe en mi ánimo en mi vida contigo señor ahora estoy listo para ir a esos nuevos niveles porque aprendí a cuidar la higuera cuide y abone su higuera y si aún así no da fruto échela mándela a secarse que se vaya aleluya colóquele a su vieja higuera humildad perdón sea enseñable sea sensible para escuchar que le quiso enseñar el señor en esa higuera si igual no da fruto haga como Jesús vio la higuera no encontró y entonces cuando los discípulos vieron como se sacó de encima esa higuera seca le dijo los discípulos dicen como es que se sacó enseguida la higuera y respondió Jesús le dijo de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares no solo harés esto de la higuera sino que si a este monte le dijeres quítate y échate en el mar será hecho y todo lo que pidieres en oración lo recibiréis escuche le dio una lección que yo no sé si ellos la entendieron le dijo viste como me saqué de encima la higuera que no daba fruto bueno de esa misma manera fue por la fe y de esa misma manera cuando le digas a un monte desarraigate y échate en el mar te obedecerá pero los montes no tienen raíces no no estoy hablando de una montaña cualquiera estoy hablando de tu higuera desarraigate y échate en el mar y te va a obedecer en el nombre de Jesús por fe ordenale a esa higuera que no da fruto a ese recuerdo que te amarga desarraigate y échate en el mar y dice y desde ese momento algo va a cambiar desde ahí todo lo que pidas al Padre en mi nombre yo te lo voy a dar el Señor me mostró que hay muchas bendiciones que Dios ya le ya dijo si las tiene preparado pero algunas higueras no te la dejan recibir y el Señor dijo este es el tiempo de decirle a mi higuera deja de amargarte con esas cosas viejas y de masticar las cosas que te pasaron desarraigate y échate en el mar y me va a obedecer y voy a quedar libre de esa higuera y desde ese momento todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesucristo te será hecho lo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret quiero quiero orar por usted le invito a que se ponga de pie y le animo a los conectados que se conecten en este momento con la impartición recibe ahí en su casa no se deje distraer tenemos que aprender algunas cosas sobre nuestros procesos sobre nuestras higueras cuando Jesús vio a Natanael le dijo yo sé quién sos yo te vi cuando estabas en la higuera ¿sabes por qué? porque es en los momentos de prueba donde Dios ve cómo es nuestro corazón todos somos buenos cristianos pero en la prueba se nota quiénes son los verdaderos buenos cristianos y dice cuando estabas debajo de la higuera yo te vi quiero avisarte que Dios nunca te dejó solo cuando estabas ahí en la cama sintiendo que te morías Dios te miraba y no iba a dejar que el diablo vaya más allá de lo que estaba cuando parecía que nadie te oía Él estaba contigo Él no te va a dejar nunca tus procesos no fueron solitarios Él estuvo ahí todo el tiempo ahí fue donde dijo Señor tú eres Dios tú eres el Mesías ¿sabes por qué? porque esos procesos traen revelación de quién es tu Dios y hasta lo que más te asustaba Dios lo quita del medio y le dijo a Natanael hablando de su higuera y Jesús le dijo porque te dije te vi debajo de tu higuera ¿crees? cosas mayores que estas verás si te despegas de tu pasado o lo convertís en una fructífera higuera y no tenés pesos y caras que estés arrastrando cosas mayores vas a empezar a ver ahora ahora cosas mayores profetizo cosas mayores en las finanzas en la familia en el ministerio en la relación con Dios cosas mayores que estas verás dice la palabra y te la está diciendo a vos cosas mayores que estas verás y le dijo de cierto os digo sigo profetizando que de ahora en adelante vas a ver los cielos abiertos de ahora en adelante vas a ver los cielos abiertos y los ángeles de Dios que suben y descienden para desatar bendición sobre tu vida Aleluya ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está reciba ahí en su casa cada uno de los que están conectados la atmósfera que hay acá desciendo sobre su casa aquí estamos siendo abrazados por la presencia de Dios Dios está trayendo consuelo a muchos que tenían dolores arraigados de muchos años personas que tenían espinas clavadas en el corazón por tanto tiempo son liberadas en un instante ahora 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 y Dios dice dejale que dé fruto a tu higuera y si no no la cargues sácatela de encima échala desarraigate y échate en el mar el Señor está quitando carga peso y te está dando un nuevo tiempo Aleluya tal vez lo estás viendo por video este es tu momento de recibir fuerzas ahí está ahí está Dios te está mirando en este instante ahora ahí donde estás fuerzas nuevas Dios está arrascando espinas del corazón estás tomando la decisión de liberarte de esa cadena vieja estás tomando la decisión de abrazar lo fresco y lo nuevo de Dios tenés una preciosa carrera delante donde vas a correr hacia todas tus nuevas bendiciones y Dios dice despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia hágalo 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 reciba la paz reciba la fuerza reciba el nuevo tiempo esas heridas no van a sangrar más serán marcas que te darán fuerza de esas marcas saldrá respaldo saldrá unción saldrá fortaleza para vos Señor oro por todos aquellos que en este momento están viviendo un proceso para que no se dejen lastimar activo sobre ellos la palabra que dice cuando pases por las aguas no te anegarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti Dios en este momento está aliviando tu dolor y te está diciendo hija que tu fe no falte hijo sos columna en tu casa que tu fe no falte que tu fe no falte Dios en este momento te toma de la mano y te dice tranquilo confía no necesitas ver ninguna puerta de salida yo soy el que abro camino en el desierto yo soy el que creo sendas nuevas para salir aleluya confía reposá tu descanso me muestran tu fe y activan mi mano ahí está ahí está ahí está y a todos aquellos que vivieron situaciones dolorosas traumáticas pesadas en algún momento de su vida y que lo tienen como un contrapeso que parece que no los deja avanzar libremente en conquistar sus sueños y los planes de Dios Dios les dice despojate de todo peso ahora echa toda tu ansiedad sobre él y decirle Señor esa higuera que parecía mi enemiga la voy a regar con perdón con humildad con capacidad de aprender que cosas tengo que corregir te las entrego Señor ahora y sé que veré fruto 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 aleluya chau chau Gracias por ver el video.